Como si no te conocieras El corazón se me acelera Como una noche pasajera Como te explico lo que siempre voy a ver Recuerdo esa canción que vamos a la noche De la canción del mundo Regresado de cuándo es y tú me diste a la doce Y ahora escucho tu voz diciendo Ay baby, pida tu ratito de guitarra Regresado de cuándo es y tú me diste a la doce Y ahora escucho tu voz diciendo Ay baby, pida tu ratito de guitarra Regresado de cuándo es y tú me diste a la doce Y ahora escucho tu voz diciendo Regresado de cuándo es y tú me diste a la doce Regresado de cuándo es y tú me diste a la doce Y ahora sí, tú quieres mamá, mamá, tú te mamá, mamá Si el recuerdo de esa noche no me cansa más Quieres volver pa' atrás, tienes que buscar nada Porque yo tengo lo que no tenía el otro más Recuerdo la visión que se me va dando en la noche La canción del mundo Recuerdo cuando me nací, me me di que era todo ser No escucho tu voz diciendo, ay, mi Mírate un rato, yo lo quitaré Mírate un rato, yo lo quitaré Yo me volví, yo no te voy a decir, ay, por ti Ay, mamá, mamá, no sabes lo que hiciera Las patinas son las primeras Yo no soy así que cualquiera No soy mala, yo soy buena, tengo mi manera Yo te digo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que te sirva el amanecimiento Sécarte que yo me voy a morir Depárate que el cielo se va a caer Si se va a caer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que te sirva el amanecimiento Sécarte que yo me voy a morir Depárate que el cielo se va a caer Si se va a caer Recuerdo esa canción que bailamos anoche Recuerdo cuando me nací, me di que era todo ser No escucho tu voz diciendo, ay, mi ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que te sirva el amanecimiento Sécarte que el cielo se va a caer Por ti, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo esa canción que bailamos anoche Que el cielo se va a caer No escucho tu voz diciendo, ay, mi ¿Qué vamos a hacer? No escucho tu voz diciendo, ay, mi Con ti, con ti Te acabo del fin del mundo con ti